Nativos de Apatzinga, del estado michoacano, en la industria musical, trabajan estos hermanos, se declararon la guerra, que mal ejemplo paisanos. José Torres de muy joven, se cruzó del otro lado, llegó con hambre de triunfo, California fue el estado, usando redes sociales, poco a poco fue escalando. Freddy Torres con su padre, se quedó allá en Michoacán, aunque trabajadoro, no lograba progresar, un tiempo estuvo en Tijuana, pues soñaba con triunfar. Y es que la música es tan hermosa, que no es para andarnos peleando, es para mirarnos como hermanos, y echarnos unos a otros la mano. Como dos buenos carnales, que se apoyan mutuamente, Freddy se integró al tomando, y el grupo sonó más fuerte, por problemas personales, se amenazaron de muerte. Se rumoran varias cosas, más nada está comprobado, la envidia y celos destruyen, si no sabes controlarlos, la fama también es mala, cuando no estás preparado. También Judas Iscariote, fue parte de una traición, su madre tristeza encuentra, llora sin consolación. A nadie doy la razón, la verdad de ellos la saben, el sol sale para todos, es el público el que gane, que el triunfo sea de los dos, en memoria de su padre.